Muy buenas tardes, Ingeniera Maidolis Villamar y estimados estudiantes. A continuación, les presento mi relato que he llamado Una despedida al aula virtual. Esta historia empieza en mayo del 2021, cuando entramos a un nuevo ciclo escolar, pero lamentablemente continuaríamos de manera virtual, como lo pudimos finalizar el año pasado. Pero estábamos contentos y seguros que en cualquier momento íbamos a regresar a las clases presenciales, ya que desde el mes de julio las campañas de vacunación estaban dirigidas a los jóvenes de 12 a 15 años. Fue importante conocer a todos mis profesores, como por ejemplo la Ingeniera Maidolis Villamar del área de Lengua y Literatura, la Licenciada Valerian Pérez del área de Estudios Sociales, y a los profesores de las otras áreas que tuvimos el gusto de conocernos el octavo año. Me alegró mucho el saber que el licenciado Genaro Fiello, además de ser nuestro profesor de inglés, iba a ser tutor del aula. Todo el primer trimestre estuvo lleno de cosas muy variadas e interesantes, tales como las actividades semanales de cada proyecto educativo, las tareas en clase, los proyectos de reciclaje, las tutorías, las conexiones sincrónicas por Zoom y por Teams, o las asincrónicas por WhatsApp. Realizar nuestro portafolio era muy importante porque al final del parcial lo teníamos que presentar. Para el siguiente trimestre fue más difícil porque se anunciaba el regreso a clases presenciales de manera voluntaria. Las aulas fueron adecuadas por la gestión de padres de familia. Aunque ya me había puesto la primera dosis de la vacuna, fue decisión de mi representante que yo ni mi hermana aún no regresábamos a las instituciones. El gran motivo fue porque en nuestro hogar tenemos a mi abuelita, una persona vulnerable con una enfermedad catastrófica. Y para evitar riesgos de contagios, se tomó tal decisión. Además, se escuchó noticias que los contagiados de las nuevas variantes eran niños y jóvenes. En parte me entristeció porque en ciertos eventos y en las fiestas que hubo en la institución por Navidad y fin de año, no pudimos compartir entre todos. Y llegamos al 2022. Ahora muchos niños han ido a clases presenciales, pero yo y otros amigos somos de los pocos estudiantes que no hemos ingresado a clases. Pero supimos seguir adelante, siempre conectándonos. En cuanto a mis tareas, me va muy bien y he podido cumplir con todo. Y ya que estamos terminando el año, aprovecho para agradecer a todos mis profesores. Gracias por desempeñarse con gran dedicación y profesionalismo. Por su pasión en lo que realizan. Por su apoyo y afecto para nosotros. Por aquellos momentos de aprendizaje y comunicación. Nunca olvidaremos su compromiso. Merecen ser muy bendecidos y que tengan muchos éxitos en su vida. Muchas gracias por su atención. Este ha sido mi relato. Una despedida al aula virtual. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!